...que ayuda en el marco de la pandemia a 30 familias, pero se está quedando sin recursos. Trabajando con este tema en vivo, está Justo Lama. Hola, Justo, buen día. Carla, muy buenos días. Así bien, como dijiste, Floresta Ragui Cruz se puso la bandera de la solidaridad, ni bien comenzó la pandemia. Se están quedando sin recursos porque se comprometieron cada 15 días a sostener a 30 familias. 30 familias que asisten al club, familias, amigos, personas que en esta situación se quedaron sin trabajo. Esto que vemos acá es la casa de Roxana, una integrante del club. Los muchachos que vamos a hablar con ellos son profes, managers, jugadores, todo el club realmente palpitando al corazón de la solidaridad con ganas, compromiso de ayudar a la gente. Vemos que los chicos siguen saliendo. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos. Entonces, la casa de Roxana, que es quien está ahí, que dice entrenador, Roxana, saluda, se transformó en un lugar de donación. Sí, así es. Bueno, acá recibimos todos los alimentos, los que compramos y los que recibimos por donaciones. Y bueno, lo armamos todo para ya salir cada 15 días a repartir para todas las familias, para las 30 familias. Entonces, ustedes, a ver, las familias saben que ustedes cada 15 días van a llegar con los recursos que puedan juntar. Así es. Sí, armamos personas de comida, bueno, artículos de limpieza, ropa. Bueno, como verás, es lo que estamos armando. Acá vemos huevos también. Hay huevos, sí, hay comida, hay el artículo de limpieza, la ropa que recibimos por donaciones. Y vemos acá una caja abierta. Por ejemplo, esta caja que está repleta de donaciones para una familia de cuántos integrantes? Esta caja es para 8 personas. Tiene, bueno, cabes, fideos, galletitas, arroz, leche, bueno, de todo. Hay medallones. Ah, y sigue, es todo esto para la familia. Tal cual. Soja texturizada, elementos del... Bueno, esto es importante, que lo comencemos a usar. Poco se sabe y tiene un grado alto de nutrición. Y te digo la verdad, es muy parecido a la carne picada. Y esto va con un instructivo, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Tenemos la hermana, uno de los chicos, que es nutricionista, uno de los colaboradores. Y bueno, nos incluimos soja texturizada junto con un recetario, por esto que no se conoce tanto. La verdad que sirve un montón y rinde también. Bueno, lo entregamos con eso para que la gente sepa cómo usarlo. Mirá acá, mirá qué buenos los medallones. ¿Cuántos medallones se están dando acá? Y para una persona de... para un grupo de 8 personas deben ser, no sé, 60 más o menos. Ahora, la alegría de la familia, que sabe que hoy llegan los recursos y por lo menos no se tienen que ocupar o preocupar que no le va a faltar la comida a la mesa. Sabemos que es una ayuda, por ahí no le llega a alcanzar para todos los días, pero bueno, es una gran colaboración que le damos cada 15 días. Roxana, tu casa, ¿eh? Se transformó, ¿qué pasó? Se llenó de donaciones. Sí, sí, bueno, acá hay espacio y bueno, nos resultó fácil comprar, juntar todo acá y el día anterior a la entrega lo que hacemos es reunirnos con alguno de los chicos y armar todas las cajas y etiquetar todo para que esté listo el sábado para salir. ¿Imaginaste eso alguna vez? ¿Qué pasa en tu casa? No, 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 y tampoco pensamos que íbamos a poder sostenerlo durante cuatro meses. Claramente es necesario y hay que mantenerlo, pero tuvimos una perspectiva no tan... Y el temor de no poder seguir, ¿no? Sí, claro, sí, claro, estamos complicados de fondo, ese es el problema. Mira, que hay tranquila que el teléfono está en pantalla para que la gente pueda seguir ayudando. Roxana, yo quiero que la gente vea cómo se están organizando porque ahora mismo están saliendo las donaciones que van a ir. ¿Ustedes cómo se repartieron? Se arma la logística, se arma en base a los autos que tenemos disponibles ese día. Sí. Está todo organizadito y bueno, van saliendo en orden. Fíjate que ahí la ambulancia va poniendo en orden cómo es el orden de entrega, así que se va completando todo. Bueno, a ver, yo voy a hablar con... ¿Cómo es el orden de entrega? ¿Cómo es? No, de bueno, el orden de entrega es... Lo hicieron dos chicos de la superior. Sí. Y hacen la logística y arman por familia las que están más cercanas. Y van armando por auto. Por auto. Dependiendo del tamaño del auto y la cantidad de cajas que puedan cargar. A ver, podemos ver cómo está. Vamos a ver, acá esta ambulancia se transformó en un transporte de donaciones, ¿no es cierto? Vemos los demás autos. Bueno, contame un poquito, acá, ¿cuántas familias? Yo me llevo seis familias. ¿Seis familias? Seis familias. Familias de integrantes de seis personas y de cuatro. ¿Familia que conoces? Sí, son todas familias del club, siempre. Siempre fueron familias del club. ¿Y qué pasa cuando llegaste y ves la cara que conoces y le traes la comida? Nada, es espectacular. La primera vez fue más impactante cuando te recibían los nenes y no podían creer que los chicos de su club lo estén ayudando. ¿Entrenador? No, yo fui manager, ahora soy colaborador, soy papá de un chico de juveniles del club. Y bueno, acá siempre tratando de dar una manito. ¿Ese es tu auto? Este es mi auto, todavía estoy esperando para cargar. Ah, todavía no lo cargaste. Pero ¿cuántos autos hay que van a ir? Mirá, uno, dos, tres, cuatro, siete, entre siete y ocho autos y puede ser que un poquito más tarde venga alguno más. ¿Siete y ocho autos? Sí, sí. Bueno, acá vemos otro auto que se llena de donaciones. ¿Quién está a cargo de este vehículo? Vos. ¿A cuántas familias este vehículo va a existir? Seis familias vamos. Seis familias. Seis familias, sí. ¿Familia que también conoces desde el club? Sí, compañeros nuestros de hace años que lamentablemente no están pudiendo llegar a cubrir la cúpula alimenticia. Pero bueno, estamos ayudando como podemos. Bueno, ¿y cuándo llegás? La verdad es lo más gratificante ver a nuestros amigos y la cara de ellos, la alegría y nos gusta mucho. Bueno, qué bueno. Ahora, esto es comprometerse de verdad, ¿no? De verdad con la situación y también del otro lado dejarse ayudar, vencer la vergüenza, decir sí, necesito... Estaba pensando en eso, justo. ¿No, Carla? Exactamente estaba pensando en eso. Debe ser muy difícil pedir. Estaba pensando en eso. Debe ser muy difícil pedir. Es difícil y más en un club donde todos son... El deporte une, hace que todos sean iguales. Y en este caso hay una diferencia que tiene que ver con el sustento, tiene que ver con la necesidad. Pero los chicos, ellos lo tratan de obviar y decir, no somos uno. Estuvimos juntos en el campo de juego y hoy estamos juntos acá saliendo adelante. Así como te defendí ante una jugada, hoy te defiendo ante esto para que no pases necesidad. Ya sabés, Carlita, que también hay roja. Perdóname, justo. Une y tan fuerte el deporte. ¿Qué tan fuerte también va a unir a estas familias este enorme gesto de solidaridad, no? Pero claro que sí. Porque estos gestos terminan de sellar, de alguna manera, la amistad, ¿no? Es como que después de esto es muy difícil que se rompa una relación porque del otro lado se vio que... Bueno, a mí me importó cuando estuviste mal, me moví, accioné y ayudé. Por eso, pero ¿por qué venimos acá? Para acompañar a los chicos y también para que vos puedas sumarte. Porque acá son 30 familias y se siguen sumando alguna familia u otra que durante la situación caen en este arco de necesidad. Entonces, la idea es que puedas colaborar con ellos, con lo que puedas, con los que puedas, con fideos, puré, tomate. Yo le voy a preguntar a los chicos qué tipo de producto, Roxana, qué tipo de producto están necesitando. Nuestra canasta incluye aceite, arroz, harina de maíz, lentejas, huevos, leche, manteca, quesos, yerba, té, harinas, harina común y harina levante. ¿Frutas y verduras? Perdón. ¿Frutas y verduras? No, se nos complicó muchísimo porque no podíamos ir a comprar al mercado central y no conseguimos buenos precios y buena calidad que acompañaran. Y la verdad es que lo entregamos dos veces y no lo pudimos entregar más. Ok, pero bueno, lácteos sí. Lácteos sí. ¿Productos secos? No, frutos secos no. No, productos secos, sí, sí. Sí, sí, claro. Bueno, y también vemos productos de limpieza, ¿no es cierto? De limpieza, balabandina, van desinfectante, detergente, alcohol, van pañales, algodones también y algunos medicamentos. ¿Algunos medicamentos? Sí. Bueno, contame un poco acá cómo está el equipo. A ver, Carla, bueno, mirá, como te dije, vos sos... Yo soy manager de una división de juveniles. Todos los que estamos acá o son jugadores o son entrenadores o son managers, somos todos miembros de Floresta Rugby Club. Bueno, miembros del club, y yo quiero, chicos, que vamos a despedirnos un poco con las caras de ustedes. Vengan, vengan, vengan todos los que puedan, respetando un poco las distancias, Carla, y para hacer un cierre con los chicos que están acá trabajando por quien está pasando necesidad. En este caso te pasamos la posta a vos que estás mirando del otro lado, donde tenés la oportunidad de sumarte a esta acción desde tu casa, como ayudando, llamando, acercando de donación. Dicen, bueno, yo vivo en tal lugar, pero capaz que nos podemos encontrar en tal esquina, y yo te puedo acercar esta ayuda para que ellos puedan seguir ayudando. 30 familias, hoy, depende de este club, Floresta Rugby Club, ayudando a sus amigos, a las familias queridas, aquellos que compartían un mate en el club, un té. Aquellas tardes lindas, hoy, los une la solidaridad. ¡Gracias! Chau!